Bienvenidos mis hermanos, sean todos ustedes, los saludo y espero que estén muy bien, sean todos pues gratificados con el contenido de esta noche que hemos preparado con muchísimo esmero. Una noche basada en testimonios, tenemos nada más y nada menos que cuatro invitados, cuatro invitados, dos parejas que estarán compartiendo con nosotros sus testimonios como pareja, como padres, decirles algo pequeñito, nada más que para dejarlos con un poquito de curiosidad y no se vaya a despegar de su televisor, que uno de ellos tiene cinco hijos, tres en el cielo y dos aquí. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿En qué consiste sus vidas? Y el otro testimonio, tampoco se nos queda corto, es hermosísimo un bebé de un añito siendo sanado así como un tronar de dedos a través de la Virgen María, un verdadero milagro de Dios. Nos acompañarán nuestros hermanos Ernesto Rivera y Álida Álvarez con su testimonio y también Julián Rafael Muñoz y Mabel Mendoza. Usted no se lo puede perder, son cuatro invitados de lujo. Yo soy tu hermana Hermis Félix y te invito a quedarte con nosotros, a hacer un pacto, acomodarte, no moverte de tu asiento y disfrutar de estos cuatro testimonios. Bienvenidos mis hermanos nuevamente, qué alegría tan enorme y ustedes dirán, pero es que la hermana Hermis siempre está feliz. La verdad que sí, yo no lo puedo ocultar. Si entrevistamos a alguien, viene a comunicarnos a Dios. Entonces, cada elemento, cada segmento de este programa, hoy que lo estás viendo, para la posteridad, porque se queda en YouTube o en las plataformas cualquiera que nos estés escuchando. Escucharás que el interés primario de este programa, Vida Integral, es comunicarte a Dios, es que te sientas identificado con algo o alguien de los que estamos aquí. Y como sabemos, las palabras arrastran, pero los testimonios convencen. Y este programa especial, como les decía en la bienvenida, está basado en testimonios de parejas, de familias, y usted se quedará con los pelos de punta, porque de seguro, usted se va a identificar con algunos de los elementos en la vida de estos hermanos que nos acompañan. En este momento, me hago acompañar de mi hermano Ernesto Rivera y su esposa, Alida Álvarez. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por decirnos que sí. Gracias a nuestro Señor que nos ha invitado y nos ha elegido aquí a poder estar con ustedes hoy. Exactamente. Gracias a Dios por decirle que sí a Dios y por atreverse a hablar, porque bien dice la palabra, si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Correcto. Verdad que sí. Entonces, cuéntenos a todos los televidentes, a todos los hogares, ¿qué ha hecho Dios en sus vidas? ¿Qué me enseñó? Bueno, desde muy jovencita, yo siempre he sentido que soy una, la niña de los ojos del Señor. En mi casa siempre han sido creyentes, pero yo busqué de mi parte y siempre estuve como que esa cercanía, desde que yo tengo uso de razón. Yo creo que está papá Dios ahí conmigo y que todo, todo lo que pasa a mi alrededor y en mi vida es decidido por él. Pero yo no era una persona mariana. Yo era más bien solo mi conversación con Jesús y para mí Jesús lo máximo. Hasta que quedé embarazada. Ya cuando yo quedé embarazada, pues, mami María llega a mi vida. De la forma más especial que ha podido ser y hasta el sol de hoy yo me considero que soy mariana al 100% por las maravillas que ella ha hecho en mí, en mi hijo y con mi esposa. ¿Qué hizo mamá María con ustedes? Bueno, en mi caso hizo mucho desde el principio porque a diferencia de ella, yo nada que ver con Jesús ni la Virgen, solo que recuerdo es que cuando yo tenía como 10, 12 años, estuve en una misa de sanación presente en la Casa de la Anunciación y al lado de mí sanaron a mi abuela. Entonces yo, como que siempre se me quedó como eso en la cabeza, pero en el transcurso de la vida, joven al fin, hombre, no me acerqué nada que ver con Jesús ni la Virgen ni nada. Hasta, yo siempre he dicho que mi mamá duró 31 años orando por mí. Y fue ya cuando conozco a Alida que yo siempre le digo al Señor que gracias por este ángel que me mandaste. Porque ella fue que me fue mostrando y acercándome un poco más a lo que ella dice, que ella siempre nació como con esa fe y con esas ganas de buscarlo a él. Más que él, como en mi caso me buscó a mí, ella era que siempre lo buscaba a él. Pero ya hace 4 o 5 años desde que comenzamos el matrimonio y luego en el embarazo fue que la Virgen se hizo presente. Cuéntenme cómo se hizo presente. Te cuento. Yo quedé embarazada por una maravillosa sorpresa de Dios. Nosotros, en abril, yo me doy cuenta que estoy embarazada, abril 2020, que te abría la ventana Una semana de COVID. Y te lo respiraba y había el COVID. Teníamos una semana trancado. Pues ahí yo me di cuenta que estaba embarazada. Tenía 5 semanas de embarazo y obviamente me abrumé. Fue una noticia que sí me dio alegría, pero me dio más angustia que alegría por todo lo que era el COVID, la empresa de nosotros cerrada. Mucho temor porque no sabíamos nada. Y a los 3 días de, ya yo fui a la doctora y todo, a mí me da un fuerte sangrado, una amenaza de aborto. En ese momento yo digo, o sea, yo necesito, o sea, este bebé yo lo quiero. Lo que yo tengo aquí, por favor, papá Dios, ayúdame. Y Ernesto tiene un tío que él es muy practicante de hacer rosarios. Nunca yo había hecho un rosario. Yo tampoco. Nunca. Ni sabía cómo se hacía, nada. Él nos llamó como para saber cómo estaba todo porque ya habíamos dado la noticia. Y él le cuenta, no, mira, nos acaba de pasar esto. Y él le dice, mira, yo los invito, pues si ustedes quisieran, a hacer un rosario esta noche, una noche virtual. Con, yo voy a decir que fueron él y cuatro ángeles más porque yo no los conocí, yo no los conocía. Y todos ellos pusieron de su tiempo y comenzamos a hacer ese rosario que ha sido la cosa más maravillosa porque en ese rosario se develó que la noticia de un embarazo causa muchas alegrías, pero también puede ser que a personas le cause tristeza. Y en el rosario se le develó a uno de los hermanos que a una persona que yo le había contado, se sintió muy triste. Tuvo una tristeza muy grande porque ella también quería y no había podido. Entonces, él me dijo, mira, yo vi esa tristeza y yo te invito, si tú quieres, a que tú las incluyes en tus oraciones. Y yo desde ese día, comienzo a hacer rosario por mi hijo porque todo evolucionará bien con él y por ella porque pudiera concebir. Y gracias a Dios, ella al mes y medio pudo concebir. Al mes y medio de ustedes comenzar a rezar el rosario por ella, ella quiere embarazar. Ella comenzó a hacer el rosario diario y al mes y medio no enteramos que estaba embarazada. Que los milagros comenzaron de una vez. Al instante. Después yo, todos los días, por mi hijo y por el embarazo de ella. Pues nuestro hijo, que se llama Isaac, él nació el 8 de diciembre, que sabemos lo que es esa fecha, y el hijo de ella, que estaba para nacer a finales de febrero, nació el 21 de enero. ¡Wow! El día de la vida. O sea, cuando tenemos la noticia de que está naciendo ese niño, hay que yo diga, o sea, hay toda la respuesta a este rosario. A esa oración. Realmente yo, después que nació Isaac, nunca más hice rosario, como que recién parida, todo lo que implica, que el bebé, que otra vez... Te perdiste el hábito. Exactamente. Y cuando él tiene un año y cinco meses, él se enferma. Él nunca se había enfermado, gracias a Papá Dios, tiene muy buena salud. Perdón, pero a partir de eso, ya nosotros como que habíamos reconocido a la Virgen. No solamente a Dios y a Jesús, sino que comenzamos a tener una relación con ella. No necesariamente ella hacía el rosario diario, pero de vez en cuando ya por lo menos hacíamos un rosario, un domingo, y habíamos comenzado como esa relación... Ya era más presente la Virgen en su matrimonio. Sí, correcto. Entonces, ese mayo, él se enferma, tenía un mes en el colegio, y se enferma, le da todo junto. COVID, amildalitis y virus insitial. ¡Wow! Una cosa, una bomba de prosilio. A un bebé de un año y... Un año y un mes tenía, un año y dos meses como mucho. Era una cosa que ¡wow! Y justo una semana antes, nos habíamos reactivado en la comunidad. Y ese primer día que nos reactivamos, esa noche, era de testimonios de María. Y primera vez que yo me paré, y doy el testimonio que les acabo de contar, que obviamente esto lo tengo que decir, porque no es algo que pasó en mi vida. Fue una maravilla que ellos hicieron en mi vida, y eso merece que la gente lo sepa. Y algo interesante es que esa misma noche, en la comunidad en la que yo estaba, era adoración al Santísimo. ¡Wow! Yo siempre, ella, siempre ella me invitaba al Santísimo, y yo siempre decía, no, que yo no entiendo mucho el Santísimo, yo no soy muy de Santísimo. Cuando yo estoy ahí, yo como que no entiendo lo que hay. Y esa noche, que nos reactivamos en la comunidad, y que es la adoración al Santísimo, cuando presentan al Santísimo en la comunidad, no pasan ni tres minutos, y yo solo caigo y comienzo a orar. ¡Wow! Y ahí duré como media hora o 45 minutos, y entre las cosas que oraba, era sintiendo como la presencia de la Virgen. Y ese día salimos como que llenos del gozo, del Espíritu Santo y todo. Y entonces comenzó la enfermedad del niño, y ahí es que ella... A la semana, él se enferma. No, pero perdón, ella le pide a nuestro cuñado que se va hacia México, que le regale, por favor, y que le traiga una pequeña virgencita. Porque no teníamos virgen en la casa, sí teníamos Jesús, pero no teníamos virgen, no teníamos nada. Pero oye, qué curioso. Yo después veo cosas para cuando yo quedé embarazada, que hicimos el baby shower, yo tenía puesta una medalla de la Virgen de Guadalupe, por coincidencia. No fue que... Buscado. Yo tenía esa medalla que era de mi abuelita, y me la puse. Cuando mi hijo nació, que hice una sección de fotos de 20 días, yo tenía puesta esa medalla también. Y no fue, de verdad, no fue algo... Ya después de estar viviendo todo esto con Isabel, que yo un día le digo a Ernesto, que tenemos un álbum, y digo, ahí es que yo me doy cuenta. Pero es que mira, ella ha estado en todo momento. Siempre ha estado ahí. Entonces, ahí le escribo a mi cuñado, le digo, mira, tráeme una virgencita de Guadalupe. En mi casa no había vírgenes, o sea, yo solo tenía, era crucifijos, no tenía una virgen. Él llega de México y me dice, mira, aquí te tengo la virgencita. Yo tenía a Moisés muy enfermita, le digo, mira, después te aviso para que la lleves. Y él, muy insistente, bajó, porque vivimos en la misma torre. Y él bajó y me dijo, mira, aquí te tengo lo que tú me pedís. El niño tenía un año y como un medio o dos meses, pero ya el niño, su padrino, mi hermano, le había regalado una Biblia de niño. En su bautizo. En su bautizo. Y nosotros siempre, dentro de las cosas que leíamos, era en las noches leer la Biblia con él, a tal punto que ya él reconocía quién era Jesús, Abraham y lo señalaba y demás. Y eso era como el único contacto que él podía tener con Jesús, la Virgen o lo que sea, más nada. Entonces, nada, mi cuñado tenía una cajita, estaba envuelto en un plástico. Teníamos al niño en una sillita con nosotros en la sala, que estaba comiendo un yogurcito. Y yo estoy abriendo la cajita y la desenvuelvo. Y el niño dice con sus palabritas, mamá, 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 mamá. Guau, la identificó. Pero solo. Y ya en ese momento estaba enfermito el niño. Sí, muy enfermito. Inclusive, le habíamos dicho a nuestro cuñado que no viniera por lo enfermo que él estaba. Por como estaba. Y él duró tres días. No, que yo te la tengo que entregar, que yo te tengo que entregar a la Virgen. Entonces, en la torre vivimos encima de nosotros. Y él dijo, no, yo voy a bajar ahora. Nosotros no, pero ni venga, que el niño está enfermo. No, yo tengo que bajar ahora y yo te la voy a entregar ahora. Guau. Guau, ¿cuándo actúa la Virgen ahí? Ese mismo día. En ese mismo minuto. Cuando el niño la reconoce, el papá le pregunta. Isaac, ¿tú sabes quién es? Sí. Mamá María. Mamá María. Mamá María. Mía, 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 mía. Se la damos y él comienza a darle besos. Guau. Y yo digo, Ernesto, se la ganó él. O sea, yo se la voy a poner en su habitación. Y se la pongo en su habitación que el niño ni siquiera ve dónde está. Pues esa noche el niño había que revisarle la fiebre cada cuatro horas porque eran fiebres muy altas. Y tres horas antes, el papá y yo sentimos que hay que irlo a ver. Lo vamos a ver. Y él estaba muy frío y le tomó la temperatura y estaba en 35. Tenía todo lo contrario. Inicio de hipotermia, dijo el pediatra. Llamamos al pediatra. Como tenía COVID, me dijo, tienen que resolver con lo que tengan en la casa, darle mucho calor. Bueno, en eso duramos unas dos horas y media. Y el niño nada. Yo se los cuento así. Yo estaba desesperada. Claro. A un nivel, porque mi hijo tenía los labios morados. Estaba desgonzado y estaba frío como un pez. Y un bebé de un año. Que no dice nada. No, 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 no sabe. Claro. Frío como esos peces que vienen en un supermercado. Dame ese. Así estaba mi chichí. Y yo hice así, se lo entregué al papá. Yo dije, es que yo no puedo. Y yo lo que hice fue arrodillarme. Y comenzó a hablar. Le dije, padre, madre, él es suyo. O sea, ustedes me lo dieron. Y ustedes saben, cuando me lo quitan, yo nada más le pido que, por favor, me preparen. O sea, es lo único. Porque con él ustedes hacen lo que ustedes quieran. O sea, que prácticamente te despediste del bebé. En ese era mi nivel de desesperación. Pero eso, qué bueno que tú mencionas eso. Porque a veces nosotros en la humanidad no entendemos que son ellos que nos los regalan. Y sin darnos cuenta, nos aferramos mucho aquí a la tierra. Sí. Y no somos los conscientes suficientes de poder decirle, ustedes fue quien me lo dieron. Eso es tuyo. Y dentro de las oraciones diarias de nosotros, inclusive yo les recalco eso todos los días a la vida. Ese es tu hijo. A lo que tú quieras con él. Enséñame tú cómo yo puedo hacerlo aquí, porque tú eres quien sabe. Qué hermosa. Y a la educada. Y siento que eso hace un cambio drástico en el corazón de unos padres. Y como la seguridad y la paz que eso puede dar. Por supuesto. Hacia adelante. Tú ves como para el futuro. Qué hermoso. Pues esa misma noche, el papá me lo lleva allá. Estamos juntos en la habitación. Le tomó la temperatura 35.5. No fue que hizo una gran variación. Habían pasado dos horas y algo. Y ahí hacemos una oración muy fuerte. Individualmente, cada uno en la cama, empezamos a orar muy fuerte. Y cuando terminamos de orar, yo le digo, acabo de orar. Yo también. No pasaron 30 segundos y el niño, de la nada, se para. Se sienta. 30 segundos a partir de que ustedes oran. Tenemos la conversación. Nos enteramos que cada uno estaba haciendo una oración muy fuerte. Y el niño, literalmente, se para de la cama, se sienta. Se sienta. Como él. Príjense, como que sí. Y yo. Después de estar tendido, me pareció un muertito. Así mismo. Y él lo primero que dice. Iblia. Mamá, Iblia. 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 Iblia, Iblia. Si apea de la cama, la mamá se lo da y él se va a su cuarto. Caminando. Caminando. Abre la puerta de su cuarto, pero la estraya y va a donde la mamá le había puesto la virgen en su cuarto. Y comienza a darle eso. Que él no sabía que la virgen estaba ni siquiera ahí. Y comienza a darle eso. Porque eso fue horas antes que llegó la virgen a la casa. Y él. Muah, mamá María. Muah, mamá María. Ernesto. Alida, miren cómo yo estoy. O sea, es impresionante. Ustedes saben que el tiempo en televisión es sumamente corto. Ya quisiéramos poder contar con mucho más tiempo. Es impresionante porque vemos cómo no pasan ni horas, ni días, ni nada. El testimonio de ustedes viene desde que es anunciado el bebé en el vientre hasta el baby shower, hasta cuando nace, hasta esta gran sanación así, en segundos. ¿Cómo termina este proceso? Ese proceso terminó que esa misma noche el niño, al dos minutos, hicimos una canción, una alabanza. Hicimos un Dios te sabe María y una alabanza. Y el niño del piso coge el termómetro, me lo da y me dice, papá, cuando yo lo cojo, 36,8 la temperatura. Bendito y alabado sea Dios. Fuimos al pediatra a los tres días porque había que revisarlo. No, perdón. Él me dice, papá, la Biblia. Biblia, Biblia. Y me dice, agua. Agua, agua. Pues yo abro la página en la Biblia y primero es el pasaje de Miriam con su hermanito Juan Moisés. Y él me dice, no, papá, ese no. Agua, agua, agua. Y es un pasaje donde está Jonás en el agua. Y yo no me acuerdo textualmente cómo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios y tú estás a salvo conmigo. Bendito sea nuestro Dios. Y para, o sea, fuimos al pediatra el miércoles que le tocaba y los revisaron y el pediatra me dijo, pero es que este niño no tiene nada. Ni señales de niña. Él me dijo, olvídate del campamento. Él tiene que dar ahora un tratamiento a su vida de fe. Me dijo, mañana que tú quieras, pues, al campamento. Bendito. Él no tiene ningún residuo de nada. Y él que te decía, cuando se lo entregamos a él, las respuestas son instantáneas. Y a veces nosotros damos mucho en comunicarnos con ellos. Si yo te preguntara o les preguntara finalmente, para esos hermanos que están ahí, ¿cuántas madres y padres están viviendo lo que ustedes están viviendo? Tal vez no con un COVID y todo esto, con un cáncer, que son tan crueles, ¿verdad? Aunque todo es cruel en niños. Y lo último que están buscando es Dios. Y no saben esto, escuchar de labios de ustedes. Porque si yo cuento el testimonio de ustedes, bueno, a ellas se lo contaron, pero ustedes lo vivieron. ¿Qué ustedes le dirían para concluir? Mira, tú mencionaste cáncer, tú mencionaste los hijos, tú mencionaste situaciones. Y nosotros, ese es un testimonio, pero también tenemos testimonio con enfermedad, testimonio de situaciones laborales, testimonio de parejas, testimonio de servicios, testimonio de la comunidad, donde cuando realmente nos hemos acercado con el corazón. Porque papá Dios y la Virgen son instantáneos en escucharte y entregarse a los hijos que él entiende que con humildad los reconocieron y que han tenido el corazón a poder demostrarle a los demás de que sí es real. Porque a veces uno duda mucho en poder, o tiene como ese miedo, esa vergüenza de poder expresarle a los demás lo que papá Dios ha hecho en nuestros corazones, cómo nos ha sanado, cómo ha sanado el corazón de nosotros en darnos paz, en llenarnos de tranquilidad, en esa seguridad, en medio de adversidad, en este mundo tan difícil que estamos viviendo ahora y cómo nosotros, no es que la vida es más difícil, pero tenemos un poco más de paz, nos sentimos más guiados por llevarlo a ello en nuestro corazón. Qué hermoso escuchar de parejas jóvenes, que hace tanta falta en nuestra iglesia, matrimonios jóvenes y con testimonios tan contundentes. Yo quisiera quedarme, porque estoy llena de Dios, es un testimonio y como ustedes me dirán, tienen muchísimos, en base a acercarse a Dios a la oración. Yo quisiera dejar quedarme con estas palabras, acercarnos a Dios en todo tiempo y en todo momento, no solo con un hijo enfermo, no solo en medio de tal o cual adversidad, ya sea financiera, laboral, no importa. Solamente ábrele tu corazón, porque hay algo más grande que tú, que yo, que nosotros, y es Él, y Él sabe lo que tú necesitas, pero Él necesita que tú le digas, ven a mí, mi Señor, porque desde que tú le permites entrar un chinchín a tu corazón, tu vida completa va a ser transformada. Y ojo, no es que uno no va a tener los problemas, es que van a estar los problemas, pero la actitud va a ser muy diferente. Yo siempre le digo a mi entorno, que no es lo mismo creer en Dios, que creerle a Dios. Exactamente. Cuando uno realmente le entrega sus situaciones a Él, es porque tú le estás creyendo a Él. No estás creyendo en Él, estás creyendo a Dios. Gracias, mis hermanos. Qué hermoso. Gracias. Intentamos resumir, pero yo creo que muchas enseñanzas y sobre todo las frases finales que ustedes dicen, tú recomendando acercarse a Dios en todo momento y tú creerle a Dios, creerle, entregarle verdaderamente todo. Yo no tengo palabras para agradecer lo que ustedes han vivido, lo que están transmitiendo y cuántos corazones estarán tocando. Gracias. Y seguirá tocando este testimonio en todas las áreas de la vida. Así que, Ernesto y Alida, gracias a Dios por elegirlos. Gracias a ustedes por creer en Dios y por decidir aceptar esta invitación y compartir ese hermoso testimonio con tantos padres y familias que de seguro ahora estarán llorando escuchándolos a ustedes. Gracias a ti. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos. Ustedes no se muevan. Nosotros vamos a una brevísima pausa porque seguimos con más testimonios. Este es un programa especial. Si esto les ha parecido grande, el obrar de Dios siempre es grande. Así que no te muevas, que esto Dios puede hacerlo también contigo. Gracias, mis hermanos. Y estamos de regreso, mis hermanos, haciendo lo que más nos gusta. Yo me deleito. Ustedes creerán que esto es trabajo. La verdad que no. Sí trabajar para Dios, pero escuchar la grandeza de lo que Dios hace en la vida de tantos hombres y mujeres, a mí lo que hace es aumentarme la fe y querer quedarme aquí, solo porque el tiempo en televisión es cortito. Pero a mí me encantaría estar toda la noche o todo el día escuchando testimonios. Y ahora tenemos con nosotros a una pareja muy cercana, porque es hermana de una de mis mejores amigas y hermanas. Tenemos a Julián Rafael Muñoz y Mabel Mendoza, que están con nosotros con un testimonio verdaderamente espectacular. Yo les doy la bienvenida. Gracias. Con mucha alegría, por fin. Y por fin, ya pudimos coincidir. Exactamente. Bienvenidos a Vida Integral. Gracias. Gracias por decirnos que sí. Gracias por decirle que sí al Señor. Y querer compartir con tantos padres, con tantos hombres y mujeres que sufren, lloran, se desesperan y les conforta y les sirve de mucho escuchar el testimonio de parejas y de padres como ustedes. Amén. Amén. Gracias por tenernos. De verdad que sí. Para nosotros es un placer poder estar aquí presentes. Veníamos en el camino hablando y orando, pidiéndole a Papá Dios que sean sus palabras, no las nuestras. Amén. Nosotros solamente tenemos aquí de mensajeros. Sé que hemos tratado de coincidir y la verdad que Papá Dios hace su cosa. Tengo dos ángeles que son los que siempre de una forma u otra me encaminan, como bien tú mencionaste. María Fernanda, mi hermana. Se vale llorar. Se vale Dios es Dios y el Espíritu Santo. Se vale Julián, se vale hermano. Y mi sobrina Valeria. Hasta yo estoy enamorada de Valeria. Bueno. Vamos a ver. Nos vamos a ayudar. Bueno, nuestro testimonio de cómo Papá Dios borró en nuestras vidas. Exactamente. Y sobre todo a través de nuestra Madre Santísima que ha intercedido en nuestro vivir, en nuestra experiencia. Yo quiero hablarle hoy a ti y a todo el público, más bien de Papá Dios, de nuestra Virgen Santísima, como ha intercedido para que esto que le vamos a contar no sea algo para glorificarnos a ninguno de nosotros como seres humanos, sino a Papá Dios. Porque lo ha hecho de una forma que no solamente es ver el milagro de la vida, que es de algo muy importante que vamos a hablar en el día de hoy, sino también de todas las bendiciones y los dones que Papá Dios pone en nuestras manos, empezando para mí el más importante de todo, el matrimonio. La familia, la defensa de la vida, la familia en general, política, los amigos y la vida comunitaria. Hermoso. En realidad estamos aquí en el día de hoy principalmente para hablar del testimonio que nosotros tenemos por nuestros hijos. Nosotros tenemos, nosotros tenemos cinco hijos. Bendito sea Dios. Hay tres en el cielo y hay dos con nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en la vida de sus hijos? Bueno. ¿En ustedes? Que están aquí. El milagro de su vida. Pues Dios que nos lo regaló. Comienzo. Vamos a comenzar. Realmente nos sentimos muy agradecidos también porque como dijo Julián, el matrimonio obviamente como pieza fundamental en toda esta historia. De verdad que Dios nos unió. Creo que hay que darle muchas gracias a él porque unió personas que buscan de él y desde antes lo conocían. Desde mi familia tengo muchísimos testimonios que pudiera contar, pero personalmente esta fue una vivencia que tuvimos juntos. Luego del matrimonio, antes de eso todo como joven al fin, que se quiere, verdad que está listo para el mundo. Nosotros estábamos muy contentos, todo iba bien. La próxima etapa era tener hijos. Claro. Entonces, nada, vamos a comenzar a formar la familia y todo se dio bien. ¿Te embarazas? Sí, pero no pasa ni dos semanas luego de enterarme. Comienzan ya ciertos temas y manchado y demás. Lamentablemente no prosperó. No prosperó. No prosperó. Ese es el primer embarazo. Sí, ese es el primer embarazo. Luego, obviamente, de todo ese duelo porque no deja de ser esa ilusión que se cortó, ¿verdad? Pero de nuevo, gracias a Dios que nos unió, que en Julián encontré ese apoyo y también en nuestra propia familia que nos volcamos a la oración. Entonces, asimismo, encontramos toda esa red de apoyo que nos enseñó también una oración súper mega poderosa y que nosotros todavía al día de hoy hacemos y repetimos. Es Abba bendito y alabado. La oración de Sor Altagracia, yo también la hago con mucha felicidad. Entonces, realmente eso cambió nuestras vidas y nuestra actitud, nuestra disciplina con la oración porque era sencilla pero poderosa, corta pero de nuevo poderosa y se hacía sentir una paz todavía, nos hace sentir muchísima paz, incluso aún poniéndola como un background a todo lo que podemos estar haciendo. Entonces, volvemos de nuevo con todo el tema de los doctores y esa oración ya siempre con nosotros y tengo mi segundo embarazo. Bueno, no viene perfecto tampoco, o sea, tiene todavía que sus manchados, que sí las sonografías y las visitas. Bueno, ya este es el momento un poquito más difícil a los seis meses. Seis meses de embarazo. Sí. A los seis meses, ya entonces, fue una sonografía. No enteramos que ya no hay latín. Que la niña pasó a los brazos del señor. Y bueno, yo creo que lo más poderoso que me dijeron ese día fue, si el señor te pide la niña y te dice que quiere estar con ella, tú se la das, ¿verdad? Y eso realmente fue una pregunta súper dura, pero él me la regaló. Entonces, sí, le entregué. Eso me dio como esa paz, con esa pregunta sentí la confianza de poder decir que sí, que le entregaba con mucho dolor. Pero, con tranquilidad, porque yo sabía que Dios no había terminado. Amén. Entonces, dentro de todo esto de nuevo, o sea, fueron días de mucho dolor. Ya a los seis meses uno tiene ciertas cosas ya preparadas, llegar al hogar y tener que cambiar eso. El cuerpo también, el propio cuerpo, ya se había también de alguna forma u otra preparado. Y bueno, eso fue muy duro, pero juntos, en oración y siempre buscando de Dios, logramos superar y atravesar ese momento. Entonces, bueno, ahí ya entonces seguimos y cambiamos un poco el, el, las prioridades no, pero como, de qué se va a tratar nosotros y cómo vamos a seguir como matrimonio. Entonces, cogimos y nos fuimos de vacaciones como para cambiar un poco todo. El ambiente, el que se vivía. Sí, sí, exacto. Ya teníamos esos dos angelitos ahí. Entonces, bueno, queríamos seguir adelante, pero darnos un tiempo. Entonces, en, de nuevo, mucha oración. Eso era constante. Esos Aba, eran mil Aba diarios. Y, entonces, ¿no es eso? Sí, quería agregar que en ese proceso, nosotros los dos creyentes, viniendo de familia que siempre nos mantuvieron muy cerca de Dios y de nuestra vida comunitaria, de la iglesia y demás, uno no te exento de las pruebas. Estamos más cerca de ellas. Uno, uno le salen lágrimas por las emociones, pero la verdad que al final son de alegría y de agradecimiento. Amén. Yo sé que en ese proceso que Mabel ha hablado, o sea, nosotros como pareja crecimos mucho. Yo no puedo decir que hubiese sido el mismo. Sin todo esto. Sin todas estas pruebas. No han hecho mejor como pareja, como familia. Creo que hemos podido aportar un granito de arena, tanto en nuestra vida familiar, comunitaria y de amistades, por haber tenido esas experiencias y creo que me fueron preparando en querer sentir el deseo de volver otra vez a tener hijos. Buen enfoque el que dices, Julián, porque hay muchos padres que al vivir una experiencia tan dolorosa, se atemorizan, no quieren volver a intentarlo. Ustedes, sin embargo, seguían confiando en Dios y seguían hacia adelante. Vuelvo y te embarazas. Sí, vuelvo y me embarazo con cierto temor, pero todavía con la fe de que no se había terminado. O sea, nosotros íbamos a tener ese bebé. Resulta que cuando vamos a la sonografía eran mellizos. ¡Guau! Yo, guau, aquí están. La recompensa. Aquí está la respuesta. Y realmente no era todavía, no era todavía. Sin embargo, era lo que yo necesitaba, lo que ese bebé que, gracias a Dios, hoy día está con nosotros, con sus 10 años, necesitaba hormonalmente para sobrevivir. Claro. Entonces. Ese tercer embarazo. Ese tercer embarazo. El bebé que estaba aquí. Sí, era gemelar. Gemelar. Sin embargo, uno de ellos no prosperó. Pero ahí está Julián Felipe con nosotros. ¿Cuántos años tienes? 10. 10. Y un hombrecito. Ya tiene 10. Sí. Entonces, ese primer momento donde te dicen, bueno, ya con este, también fue igual de fuerte la palabra del sonografista, ¿no? Pero ya con este no se puede hacer nada. Se me cayó el mundo. ¿Cómo va a ser? Pero todavía, de verdad, con la misma tranquilidad y con las miras hacia que no, el bebé es el que va a ser. Y seguíamos, bueno, cuidándonos mucho. Obviamente fue un embarazo en cama todo el tiempo. Y luego ya, propio del mismo día que iban a ser, los mismos sustos y demás. Pero de verdad que todo obró en orden divina ese día también. Amén. Nosotros, en parte de ese proceso, para poder dar ejemplos de la mano de Dios en cada caminar, nosotros, para nuestro cumpleaños, no me reconocieron el mío, el de mis hermanos, mi mamá, siempre empezamos el día con la escritura en el moneterio. Y Mabel no había podido ir porque estaba acotada con el tema de riesgo. Y dentro de una de mis oraciones, y en eso me siento con la monjita hasta allá, mi querida Sorralta Gracia, que a papá Dios siempre le ilumina de una forma muy especial. Amén. Y, lógico, siempre me hiciste. Fui T-Way. Muy normal. Fui T-Way. Los Aba, cómo lo están haciendo. Diste gracias, In-Way. Diste gracias, In-Way, porque eso viene. Entonces, estuvimos hablando del embarazo gemelar. Y le decíamos que nosotros casi cada dos semanas, cada semana, teníamos que hacer sonografía por todo el tema del tratamiento que ella llevaba, etc. Y monitoreando. Y monitoreando. Y yo le mencionaba que había uno que venía más chiquito, que no estaba preparando igual que el otro. Y ella fue muy clara y me dijo, mira, vamos a orar. Dentro de la relación y todo sale, que, óyeme, que estemos preparados para lo que venga. Porque muchas veces también, en el embarazo gemelar, con ese tipo de situaciones. Suele pasar. Hay uno que se sacrifica por el otro. Yo no lo entendí en el momento. Claro. Pero, a medida que fuimos avanzando y viendo cómo se iba desarrollando todo, pues, Papá Dios nos fue hablando, nos fue preparando. Para lo que ya venía. Para lo que venía. Y, como dice Mabel, o sea, Julián Felipe es, es, ha sido el cascabel. He escuchado las historias. He escuchado las historias. Es un terremoto hermoso. Es el cascabel de cariño, de amor, de alegría. Ese niño nació con ese espíritu, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Si yo te preguntara, Julián, Mabel, ¿qué sacan ustedes de todo lo que han vivido? Porque, ustedes habrán escuchado, la pareja anterior, estaban hablando de una sanación grande, enorme, portentosa. Pero, con ustedes, estamos hablando de pérdidas, ¿verdad? Que te van dejando un hueco, una marca, porque somos humanos. Tenemos fe, pero somos humanos. ¿Qué sacan ustedes de todo esto que ha hecho Dios en sus vidas? Mira, creo que la mejor respuesta es Gia María, nuestra segunda hija. Wow. Exacto. Yo me estaba guardando ese otro testimonio que todavía, yo sabía que no habíamos acabado. A ver. Brevemente, ¿cómo llega Gia María? Mira, Gia María es el complemento del testimonio. Creer en Dios, tener fe. Amén. Ir a darle gracias a la Virgen María por interceder cada día por nosotros, porque nosotros vemos a la Virgen, no solamente en el retrato, en la Basílica, sino también intercediendo con el diario vivir de nosotros, tal vez nuestras madres, hermanas, padres, que estuvieron acompañándonos en todo el momento. Pero Gia nos enseñó algo a nosotros, y fue la obediencia a Papá Dios. Nosotros, con Julián Felipe, pequeñito, estábamos un fin de semana en familia. El 21 de enero. El 21 de enero. El 21 de enero. De la Virgen. De la Virgen de la Altagracia. Y estábamos en la casa de verano de la familia, y mi mamá no había llegado, porque estaba en una actividad de la Virgen de Altagracia. Mabel, estábamos protegiéndonos todavía en ese proceso para no quedar embarazadas por, vamos a decir, precauciones. Claro. Y esperando vivir la etapa con Julián Felipe y eso. Pero llega mi mamá, y nos dice que en medio de la oración, su Altagracia revela que ya la Virgen dio su dictamen de que veía a Mabel como una niña. Que lo que sea que tuviéramos haciendo, que tuviéramos abierto a esa posibilidad. Creo que Mabel se sabe más los tiempos que yo, y puede explicar qué pasó después de ahí. No, fue así mismo. Eso fue el 21 de enero, y en febrero ya yo estaba embarazada, ya nací en octubre. Y ese embarazo fue otro. Fue también en cama, por precaución, porque fue de alto riesgo. Pero venía bien la bebé. Todo, o sea, realmente fue otro. Perfecto. Ella viene a completar, me encantó esa frase que tú dices, Julián, a completar el testimonio en sus vidas. Así es. ¿Qué pueden decir ustedes, mis hermanos, Julián? Yo sé que habrán detalles que se nos quedan, pero la esencia, verdad, del testimonio está ahí. Es muy grande lo que ustedes han vivido. Es muy hermoso lo que ustedes han vivido. ¿Qué pueden compartir con tantas familias que los estarán viendo y que los seguirán viendo que les pueda quedar? Mira, yo no voy a decir que somos privilegiados. Todos somos hijos de Dios y Él nos quiere igual a todos. Pero hay algo que tenemos que poner en nuestra parte. Y es que hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios, no solamente en mi oración personal, en mi cama con Él, sino en mi oración con mi matrimonio, que es el que más Papá Dios escucha de una vez. Cuando nosotros oramos juntos, las cosas se nos dan de una forma espectacular. A perder, a perdonar y buscar de Papá Dios en nuestros familiares, en nuestras amitades, servir. Creo que estamos llamados a que demos nuestro granito de arena en nuestra parroquia, que tanto se dan al servicio. Qué hermoso lo que estás diciendo, Julián. Una de las experiencias más bonitas que nosotros hemos tenido de vida es los ya casi 16 años comunitarios, que nos han llevado a nosotros a la fe y a, vamos a decir, la formación espiritual que podamos tener hoy en día. Estás predicando, Julián. Se ve cuánto, cuando Dios permite algo, siempre lo permite para bien. Y todo lo que ustedes han vivido, por doloroso que haya sido, es más hermoso que doloroso. Julián está hablando, mis hermanos, para que nos quede finalizando esta parte, porque no tenemos tiempo para más. Está hablando de buscar a Dios. Está hablando de la oración en pareja, como Dios la escucha. Y lo está diciendo Él, agarrado de la mano de su esposa. La oración en familia. Está hablando del servicio en la iglesia. Habla de 16 años en servicio en la iglesia. Fíjense ustedes cómo queremos bendiciones, queremos milagros, pero estamos resguardados ahí solos. No nos damos, no nos acercamos, no buscamos. Entonces, yo creo que esa es la mayor de las enseñanzas, ¿verdad? Amén. Papá Dios sabe hacer su cosa. Amén. Más perfecta que de lo que uno se imagina. Amén. Si puedo agregar otra cosa. Claro que sí, mi corazón. Los testimonios que hemos presentado, obviamente, del milagro de la vida de nuestros hijos, no paró tampoco ahí con la comunidad. Teníamos muchísimos también problemas para concebir, alguna de mis amigas, hermanas de comunidad. Y fuimos dando a luz en el mismo momento. Así fue. O sea, que el Señor fue como perpetuando el milagro de la fertilidad, de la bendición en su comunidad también. Fíjense ustedes, mis hermanos, cómo Dios obra. Dios no obra solo en ti, también en tu alrededor, en tus familiares. Es como que se extiende la bendición. Eso es. Así que yo quisiera agradecerles, agradecerles con toda mi alma, en nombre de la comunidad, en nombre del canal, de la familia, que por eso me encanta tenerlos en familia. Ya luego seguiremos contando otros testimonios para que la gente siga identificándose, porque les decía al inicio del programa, las palabras convencen, pero los testimonios son los que arrastran. Bueno, escuchar lo de labios de ustedes, les decía a la pareja anterior, eso es lo contundente. ¿Cuántas parejas estarán identificadas con ustedes? Así que gracias del alma. Gracias. Gracias por decir que sí. Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Con esa frase nos despedimos estos momentitos, porque nos queda nuestro segmento de oración. Ven qué hermoso, ven cómo vale la pena vivir y gastarse para Dios. Así que nos despegamos unos segundos y en breve volvemos. Gracias, mis hermanos. Y estamos de regreso, mis hermanos, en nuestro segmento favorito. Es el momento en el que nos comunicamos con Dios. Estoy con mi hermano Edwin Villalona, que ya ustedes lo escucharon, que canta no solo hermoso, eso es poco, sumamente ungido, es un don de Dios. Ya en algún momento escucharemos por ahí el testimonio de Edwin, vamos a comprometer. Así que yo te invito a cerrar tus ojos. Tenemos unos breves minutos, pero para Dios nada es imposible. Para Dios no existe el tiempo, ni el antes, ni después, ni futuro, nada. Dios lo puede hacer ahora, levantarte, restaurarte, redimirte en todas las áreas de tu vida. Así que cierra tus ojos brevemente y deja que tu alma alabe y glorifique a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Algo que hemos escuchado en todos los testimonios que han pasado hoy en día. Es que el amor de Dios se desborda muchísimo. El amor de Dios es lo más grande que a nosotros nos puede pasar. Y su amor debe ser el centro de todo nuestro ser. Porque Jesús cuando estaba con sus apóstoles y estaba predicando en el mundo dijo, un nuevo mandamiento les doy. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Y es porque Dios es un Dios de amor. Y lo único que Él desea para cada uno de nosotros es que su amor esté siempre con nosotros, esté siempre a nuestro lado. Que seamos felices y podamos sonreír y decir, Dios estuvo aquí. Jesús estuvo aquí con nosotros. Que podamos sonreír y decir, wow, que grande es el amor de Dios. Y cuán misericordioso es. Por eso, amado Padre Dios celestial. Primero agradecerte por todo. Gracias. Y también Señor pedirte que nos des a beber de ese amor especial. De ese amor que solo tú nos puedes dar. Porque sin ese amor nuestra vida es como una nota sin rima. Es como una melodía apagada, una melodía triste. Pero con tu amor, esa melodía es transformadora y renovadora. Oh, santo. Por eso, Señor, te decimos. Señor, sin ti yo soy. Como un verso sin rima. Señor, hoy aquí estoy. Te quiero dar mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Para ser renovado y recibir el amor que siempre he deseado. Dime a beber de tu amor y seré cuán manantial. Dime a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dime a beber de tu amor. Y seré cuán manantial. Dime a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Cántale una vez más. Dame a beber de tu amor. Y seré cuán manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor. Y seré cuán manantial. Y seré cuán manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a vivir solamente para ti. Ayúdanos a que tú seas el centro de nuestras vidas. Que podamos cristificarnos cada día más. Que salga de nosotros cada vez más la carne. Y entres tú cada vez más en nosotros. Ayúdanos, Jesús. Qué hermosa manera de concluir una noche de testimonios. Alabando, glorificando, cantando a nuestro Dios. Dios, yo les dejo con una palabra. Y es para lo único que vale la pena gastarse y darse es para Dios. Lo digo, lo repito. Me lo digo a mí misma cada día de mi vida. Dios es lo único que vale la pena. Es donde único está la felicidad. La verdadera felicidad. Es donde único está la paz. Es donde único está lo que verdaderamente importa. Y te hará feliz. Así que esta es la mejor manera de despedir el programa. Yo soy tu hermana Hermes Félix. Y te invito a sintonizarnos este próximo sábado. A las 9 de la noche por Televida. El canal católico de la familia. Que aparece en nuestras redes. Síguenos. Comparte nuestro contenido. Cuéntanos qué te parece. Qué quieres escuchar. A quién te gustaría que entrevistemos. Que entremos en el corazón. De algunas personas. Así que estamos en contacto. Y les decimos hasta el próximo sábado. Chao. Dame a beber de tu amor. Y seré cuán manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor. Señor. Y seré cuán manantial. Dame a beber de tu amor. Señor. Ayúdame. Ayúdame a cambiar.